Voy a lidiarlo todo Arrasando Que sube, que baja, que no se que pasa Que la condición humana va acabando con la raza Cuando triunfas en la vida va creciendo mas la envidia Vas sintiendo cuando subes que te dan desatandilla No sabes que lobos estan a tu lado pues les va de maravilla La apariencia mas sencilla nunca faltan los borrones Para ir de reventones mas cuando los necesitas no les ve ni los talones Son tantos dos celos que me hacen cosquillas Que si engordo que si en flaco que si no tengo costillas Hoy tengo respuesta a cualquier encuesta Pues yo sigo caminando y también sigo arrasando 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 con la vida Cosechando la alegría No hay obstáculos en mi vida De ilustrarme a un nuevo día Arrasando con lo bueno Desechando todo Arrasando con lo bueno Arrasando con lo bueno Gracias.